hola mi amigo y mi amiga de youtube qué bueno tener la oportunidad de poder compartir otro vídeo tutorial contigo en este día si recuerdas el hace el vídeo antepasado que grabé estuve hablando de cómo independizar las manos en el piano te di un ejercicio para lograr la independización de las manos qué pasa la independización de las manos es una de las de las preguntas que normalmente se hacen las personas que son principiantes en el piano porque dicen no yo puedo yo puedo tengo la facilidad de hacer ejercicio con la mano derecha para la izquierda que me quedan atrás realmente la independización de las manos es vital es importante porque eso te va a permitir tocar diferentes diferentes ritmos diferentes estilos te va a dar la facilidad de tocar diferentes estilos musicales hay estilos que traen complejidad porque tienen una cantidad de polirritmos de ritmos en ritmos variados y básicamente la independencia de las manos en el ejercicio pasado hicimos un una un ejercicio de independización que consistía en dar una nota fija una figura negra en este caso el pulso del metrónomo por ejemplo si este es el metrónomo pongamos el metrónomo en el tim es donde se hace el acento de el compás ahí inicia el compás si contamos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 el ejercicio pasado consistía en hacer figuras de negras aquí y aquí de corcheas y lo hacíamos con un dedo y con dos dedos es decir tocando este palo de quinta aquí con negras y tocando aquí corcheas pues en el ejercicio que te propongo para el día de hoy vamos a hacer a introducirle una variación a este ejercicio que hicimos en el vídeo antepasado y vamos luego a darte al final de los ejercicios te voy a dar te voy a mostrar una canción en donde podemos aplicar esa ese concepto que vamos a estudiar que vamos a estudiar en el día de hoy es independización de las manos pero en este caso vamos a tratar el offbeat o el contratiempo o sea es un ejercicio a contratiempo pero para eso deberíamos iniciar definiendo lo que es el contratiempo o en palabras llanas decir lo que es el contratiempo recuerda que el metrónomo tiene tiene un acento normalmente si tú puedes si tú ves el compás el primer el primer la primera nota de cada de cada pulso de o de cada cuenta en el compás tiene mayor acentuación qué pasa en ese primer pulso con ese pulso de la primera nota de ese de ese compás debe haber un una nota es lo correcto que hay una nota si yo estoy tocando normal en un tiempo digamos cuadrado cuadrado es que yo por ejemplo este es el metrónomo uno dos tres cuatro eso es yo digo que es una un sonido cuadrado por ejemplo aquí por igual con corcheas fíjate que cada par de notas par de corcheas que estoy dando en la mano derecha lo hago e inicio exactamente con el metrónomo inicio en el mismo momento que suena el pulso del metrónomo ahí yo doy las dos notas inicio con una y luego la otra entonces en el contratiempo o off beat en inglés en el contratiempo la nota no inicia directamente con el pulso del metrónomo sino que se retrasa la nota que tú deberías sonar entonces en ese momento hay un silencio es decir si yo doy esto hago esto estoy a tiempo pero si yo hago esta nota a contratiempo sería así en este ejercicio vamos a hacer un contratiempo es decir vamos a sonar la nota del bajo después que suena la nota del metrónomo o sea la mano izquierda está a contratiempo por ejemplo este es el metrónomo dos tres cuatro ta entonces la nota está sonando fíjate que vamos a hacer corcheas corcheas en los dos lados en las dos manos corrió esa parte vamos a hacer corcheas en las dos manos en estas dos manos vamos a hacer corcheas pero esta la vamos a hacer a contratiempo y esta la vamos a hacer de manera correcta es decir si aquí tenemos dos notas si tocaran las dos normales sería así las dos notas pero si tengo que hacerlo a contratiempo después que sueno una nota aquí dos notas aquí entonces sueno una aquí un aquí sería un ta un ta un ta un ta un es el momento de silencio que se representa también en la partitura que trataré de ponerte acá en el video fíjate un tú lees así un un ta un ta el un es el espacio de una corchea que no está sonando entonces tú dirías un ta un ta un ta un ta eso lo vamos a hacer en la mano izquierda un ta un ta un ta entonces hagamos la contratiempo por cada dos notas corcheas aquí en la mano derecha a una izquierda a contratiempo en la mano izquierda eso es todo el ejercicio y luego ese contratiempo lo hacemos aquí en la mano derecha o sea hacemos una inversión de de del ejercicio hacemos en la mano derecha contratiempo y en la mano izquierda hacemos las notas normales esto te va a ayudar bastante porque te vas a encontrar con canciones que de algún modo tú necesitas hacer contratiempo y solo el ejercicio te va a dar la capacidad te va a dar la facilidad te tocar una canción a contratiempo entonces quedó claro que esto eso fue una escala la primera cinco notas de una escala menor y ahora vamos con el ejemplo ahora nos podemos hacer el ejemplo que te dije que te iba que te dejaba para el final en el video para el final del video entonces el ejemplo el ejemplo del offbeat el ejemplo del contratiempo que es lo mismo te lo voy a dar ahora perdón un poquito con el ruido de fondo pues un vecino tiene un generador encendido y pero es el momento que puedo hacer el video y va a salir con esa esa interrupción pero concéntrate básicamente en lo que yo quiero que te concentres vamos a tocar una canción en do menor y vamos a aplicar el contratiempo yo voy estoy dando corche de aquí y aquí un 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 es decir que aquí doy corchea también en las ambas manos doy corchea pero aquí lo voy a contratiempo es decir después que aquí suena la segunda corchea en la segunda corchea es que yo entro porque aquí no toco en la izquierda pero toco la derecha toco la derecha y toco la izquierda entonces así y es así cuando el pueblo del señor alabó a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas y si no tienes si no tienes un bajista estás tocando en la iglesia y no tienes un bajista pues puedes tocarlo así con intervalos de de quinta cuando el pueblo del señor alabó a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del señor alabó a Dios suceden cosas se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición y aquí se siente la presencia de Dios siento el fuego viendo el fuego del Espíritu Santo eso es todo esa es la aplicación del contratiempo y normalmente cuando estamos tocando la iglesia el contratiempo se utiliza mucho en muchos coros en muchas canciones de las que normalmente se tocan como coros de avivamiento por ejemplo vamos a quitar este alabaré al señor por siempre su diestra es solo poder alabaré al señor por siempre su diestra es solo poder hecho al amar lo que me pide y me tenga malos hecho al amar hecho a la mar los carros de Faraón la 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 muchas de esas muchas de esas alabanzas que se cantan en la iglesia que son así coros de avivamiento se tocan utilizando ese ritmo de contratiempo luego están otros ritmos tú puedes tocarla como merengue hay sanidad de la operación de presente pero obviamente nuestro tema del día de hoy no es como tocar merengue entonces quedó muy claro que el contratiempo tiene que concentrarte en permitir que un silencio esté presente en el primer en el tiempo en el acento fuerte del pulso y entonces luego tocas eso es contratiempo bien espero que el video te haya gustado que haya sido útil para ti y te recuerdo que en el canal podrás encontrar muchísimo material que te podrá permitir aprender a tocar piano de oído pero recuerda que siempre he dicho que lo más importante para una persona que quiera aprender a tocar piano de oído es desarrollar su oído es poder tener la capacidad de escuchar un sonido e imitarlo con su voz por ejemplo otro imitado otro pero además vamos a escuchar ese ruido de fondo que está sonando por ahí de un generador eléctrico de una planta eléctrica y vamos a encontrar la tonalidad de ese ruido que está sonando por ahí o de ese sonido porque el ruido que hemos dicho en algún video por ahí que es un poquito desorganizado no tiene tanto orden como lo tiene una nota pero igual si muestra patrones que se repiten en el tiempo entonces puede convertirse en una nota musical como eso que está sonando por ahí vamos a escuchar a ver en qué tonalidad está ese generador eléctrico entonces es básicamente eso si tú quieres aprender a tocar piano de oído aunque tú no sepas cantar que es mi caso de no canto pero si puedo dar una nota aunque sea con alguna fluctuación y puedo llevar el compás y el ritmo de una de una canción ahí medianamente eso te va a ayudar a que tú cuando tú escuches una persona tú tengas la capacidad de decir está en el ritmo eso se está llevando el tiempo bien y está afinado más adelante te traeré otro video de cómo independizar las manos y además te voy a estoy preparando un video de cómo sacar melodías y otro acerca de cómo encontrar los acordes de una canción que está sonando un video y otro de una canción y otro de una canción que está en la canción Gracias.